¡Hola chicos! Tengo unas nuevas noticias que daros. Y es que me ha llegado un nuevo paquete de una nueva cosa que me he perdido. Así que estad atentos. Bueno pues quedados chicos y veréis lo que me ha llegado. Estad muy atentos chicos. Si os quedáis hasta el final del vídeo veréis lo que me ha llegado. Estad atentos. Bien chicos pues. Traemos varios vídeos interesantes ¿vale chicos? Traemos un unboxing de un MacBook Air ¿vale? Un MacBook Air de 13 pulgadas del 2015 ¿vale? Y traemos varias cosillas ¿vale? Sinceramente este MacBook Air le he cambiado por mi antiguo ordenador que le he vendido ya ¿vale? Me ha costado lo mismo que mi antiguo ordenador. Así que chicos si quieres ver el unboxing de este MacBook Air. No tenéis más que quedaros hasta el final del vídeo y veréis el unboxing. Quedaros hasta el final del vídeo y lo veréis. Bien chicos pues os voy a enseñar lo que lleva ¿vale? Aparte de enseñaros lo que lleva. Os voy a dejar unos planos del MacBook Air. Un planos generales para que me entendáis ¿vale? Bien pues. Sin más que decir pasamos con el vídeo ¿vale chicos? Bien pues chicos. Ya es hora de abrir el MacBook Air. Mirad. Me lo he comprado para trabajar. Vamos a cerrarlo en lo que empezamos. Me lo he comprado para trabajar en montaje de vídeos. En todo lo que tenga que ver con YouTube e Instagram ¿vale? Me lo he comprado por el precio de lo que he vendido el otro ¿vale? Bueno pues sin más que decir os dejo con unas tomas del ordenador yo trabajando ¿vale? Para que veáis un poco en qué consiste el ordenador. Si es bueno o si es malo. Os dejo con el unboxing ¿vale? El tema chicos es que yo ya lo he abierto. Entonces no puede ser un unboxing como tal. Porque mirad. Ya está abierto. Bien chicos. Pues aquí tenemos el ordenador. ¿Vale chicos? Como veis mirad. La tapa se abre prácticamente con un dedo. Con un dedo se abre la tapa. Es un ordenador muy ligero. Porque es muy ligero la verdad. Otra de las cosas que tiene buenas es que mirad. Voy a poner un dedo nada más en la parte de abajo. Mirad. ¿Vale? Luego otra de las cosas chicos que tiene buenas. Es que el altavoz. Para ser dentro del 2015 del ordenador el altavoz se oye muy bien. Voy a poner una canción sin copyright ¿vale? Para que la escuchéis. Un poco como se oye ¿vale? Bien. Canción sin copyright. Música sin copyright. Mirad. Escuchad. Mirad chicos. Aquí estamos trabajando con el ordenador. Mirad. Abrimos Safari. Saberlo rápido. Abrimos una página web. Pasé desde 2015. Cuidado. Abrimos una página web. Saberlo rápido. Abrimos la un patch. Cerramos. Lo que queráis. Mirad. Bueno aquí os enseño que aquí tengo. ¿Vale? Saberlo rápido. Mirad. El calendario que ni le ha abierto todavía. ¿Veis? Ni le ha abierto. Yo que sé. Preferencias de sistema. Damos. Salir. Se cierra súper rápido chicos. Como os habéis fijado chicos el teclado. Perdón chicos. El teclado se apaga solo a los 5 segundos. ¿Vale? Mirad. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Se ha apagado. ¿Veis? O sea. Y le pulsamos al botón que le he pulsado yo y se enciende. La manzana de Apple. Esta se ilumina. Pues poco más tengo que contaros chicos. Lo cerramos. Como veis aquí es más ancho y aquí es más fino. No pesa casi nada. ¿Vale? Y lo puedes transportar a cualquier lado. Porque no necesitas realmente llevar una bolsilla súper grande para transportarlo. ¿Vale? Lo puedes transportar prácticamente a cualquier lado. ¿Vale? Continuamos próximamente con el análisis. Suscribiros. Activar la campanita. Y con el análisis. Hasta luego chicos. Os dejo con el toro de ordenar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.